Hey que dicen gente de youtube como estan? espero que esten muy bien y pues nada vamos a continuar en el capitulo que nos quedamos de what the fuck de raf que nos quedamos todavía en nuestra amiga la isla esta gigante y nos quedamos una torre de comunicaciones para activar para creo yo poder terminarla igual todavía me hace falta encontrar una herramienta mas para poner lo que es en la pizarra que tenemos en la caballa en la estacion 2 verdad? ok vamos a esperar la comida la verdad había dejado un pedazo de filete de tiburon llevo el machete en buen estado casi supongo que si no lo uso mucho no lo llegare a perder aunque el crafteo del machete no esta tan complicado no si si osea en el aspecto de porque como no estoy farmeando pues estoy aqui no? estoy este esperando estoy varado aqui entonces no he farmeado madera no he farmeado asi ojalá lo terminemos hoy para que en el proximo capitulo salgamos otra vez al mar y podamos farmear un poco a ver por favor apúrale solo te estoy esperando a ti agua tenemos si agua tenemos de sobra amigo igual igual me daba tiempo de igual voy a llevar este igual no me confio esto lo voy a poner por aca los mangos por si acaso y ya estamos vamos a echarnos uno uy la arena amigo uy me va a morder el tiburon donde esta? ah bueno esta lejos la arena super esencial la arena eh vale lo bueno es que llevo la pala conmigo vale yo creo que con esta agua me deberia dar si no la gasto vale ya paro la lluvia eso es bueno ok vamos a continuar donde nos quedamos que era la torre no recuerdo por donde era uno a la derecha el otro estaba recto la otra la hicimos de hecho revisamos en la segunda torre si habamos dejado nada y lo unico que encontramos fue una NPC y tambien habiamos encontrado esta llave inglesa de Bruno que es la que vamos a tener que poner en como se llama? en la cabaña vale a ver tomamos la derecha espero que no me what? ok el oso esta de chito ya oye creo que eso nada mas una vez la pones y ya esta eh se acaba el problema una vez la pones y ya el oso se queda ahi comiendo infinitamente vale lo bueno es que te dan vallas por ahi vale lo que tengo que hacer ahora es encontrar eh la torre la torre pero la torre que tenia el puente porque tengo una pequeña idea amigo de como llegar a esa torre sera que si le tiro un flechazo a la palanca podria llegar a entrar podria llegar a caer el puente mira me dan mas vallas de estas pero ya no las ocupo si el el bueno hay una torre por aca no hay nada ah lo lo lamentable va a ser que pueden espanear los osos no quiero que espaneen los osos amigo vale vamos a ir por aca vamos a seguir buscando la torre esta podria llegar a ser esa no tiene pierde porque tiene un puente y todo pero el problema es que no he logrado averiguar como bajar el puente vale de agüita vamos bien mira un un pato pollo gallina no se vale voy a seguir por aca a ver ya tiene bastante que la estoy recorriendo y aun asi no me la memorizo no tengo ni idea de donde voy colega bueno estoy justo bajo la torre que nos hace falta no entiendo porque hay una bajada aca que no vio a ningun lado una cueva algo y veo que la isla esta como te dire esta solo es un pedazo de piedra osea no hay que lo conecte con nadie mas porque ya le habia dado yo la vuelta no se no se la unica opcion que yo quiero llegar a creer es que con la flecha le pegue a la palanca y caiga el puente si no es asi pues a seguir buscando alrededor porque no tendria sentido que la pueda activar yo de otro lado osea si no tendria sentido que la pueda activar de otro sitio para que caiga la para que caiga el puente entonces para que tiene la palanca esa pues si para que tiene puesta la palanca en todo caso lo que se me viene a la mente es tirarle un flechazo y ver si con eso se cae ahi ahi puede ser que haya otra herramienta mas de la que necesito aqui hay oso aqui hay oso y es que no me quiero gastar es que no... ah bueno aqui esta nuestra amiga la llama vale es que no me quiero gastar el arco porque no voy a hacer que si sea verdad what como oh ok vale ah aqui me aparece una piedra pero porque me aparecen piedras sera que la puedo lanzar la piedra ahi esta mira esto es lo que se me ocurre a mi a ver vamos a ver vale la ultima ah mi uye uye si era asi es que no no tenia sentido osea bueno esta bien esta bien eh vale yo le voy a tirar con el arco pero bueno que igual no tenia sentido porque era una cosa que habia que que hacerla asi desde el principio se lo habia sabido vale bueno esta es la tercera torre eh la logramos la logramos aqui vamos a dar una vuelta por aqui igual encontramos cosas vale igual no un panel de abejas pero igual no me traguen los de bichos eh vale un panel de abejas si uno de estos pues no lo llevamos igual ya tenemos una colmena pero habria que hacer mas supongo para hacer biocombustible que para algo me da de servir que todavía tengo que averiguarlo seria para el motor no creo verdad no creo que sea para el motor porque el motor usa madera o igual le puedo meter biocombustible no lo se ok vamos a subir por aqui de una vez ay me caigo manco what 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 ok vamonos por aqui por aqui arriba uy ya se esta haciendo de noche amigo que fue sube 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 me pregunto si habrá otro npc porque estaban separados eran tres ok ok no traje para colmo no me traje la linterna igual asi que a duras penas a ver ahora puedes investigar tuberia vale la tuberia me servirá asi se añade una nueva nota vale no te los balboa vale esto te marca donde estan las creo que esta era la primera que había que abrir y nosotros lo hicimos al revés eh papá tomo la decisión hace tiempo va en busca de tita miranda va detras suya como siempre henry vamos a activarlo ahorita vamos a activarlo ahorita te la activamos pero no que hay otra esto es para para escuchar ah los niños están luchando oh Astrid habría sabido como hacerlos parar ah he encontrado una rueda por la cerraria he estado llamando por la radio por favor solo quiero hablar sis miranda está llorando fuera espero que ella y Henry lleguen pronto vale estaban todos peleados eh estaban todos peleados aquí no hay nada mas el rey tracing amigo uy no se ve nada amigos perdón vale lo activamos vale ahora vale me salieron otras coordenadas que supongo que es donde hay que ir y pues ya terminamos la isla perfecto habría más cosas por aquí arriba una cajita algo no hay nada supongo que es todo oye pues está muy bien jajaja bueno lo de las tuberías tengo una pequeña idea de lo que podría llegar a ser porque estuve viendo los motores y en los motores tanto como el timón los motores y todos tienen colecciones de tubo vale eso quiere decir que pues se va a poder conectar a algo pues si no le hago no le hallo sentido a que vaya a funcionar por otra cosa la de río húmedo vale supongo que ya tenemos la coordenada que es lo que necesitamos y el martillo lo vamos a dejar en la cabaña ahorita que la encontremos porque igual mi orientación de nuevo quiero saber donde está el del martillo supongo que va a estar por la parte que hay que brincar este así como que tóxica pero pues vamos allá cuando estamos allá a ver si si es la que me hace falta porque llevo dos cosas llevo dos cosas llevo este el llevo el que es lo que llevo la llave inglesa y el martillo pero bueno ok banda eh casi no se ve nada bueno yo creo que si se alcanza a ver un poco no aquí está la cabaña donde tenemos que dejar las herramientas amigo vale el plástico no se porque no me lo lleve porque ya estoy hasta la torre de plástico a ver ok mira yo inglesa vale que es esto una foto feliz navidad desde ninguna parte los gemelos correa vale esto es cuando se llevaban que mal bueno al menos sacamos un logro ¿no? que era lo que era lo importante bueno vámonos ya a la cabaña porque mira la luna amigo realmente está muy oscuro no se ve nada amigo ok ya estamos aquí en la balsa ya había dicho cabaña amigo vuelo vuelo vamos a ver vuelo no señalar ay yo ya ni señalar vamos a ver lo que aprendimos que es esto tubería uy esto de esto de amigo esto de costar ah bueno chatarra vale mezcla de comida cruz y miel para crear biocombustible vale primero que nada vamos a salir de aquí ya vámonos no vamos a ir a la misión todavía porque necesito buscar un pez globo vamos a meter esto y vamos a encender el motor rápido porque ahorita para que la salida sea igual ¿sabes? vale supongo que esto es por acá no para el otro lado para el otro lado mi sentido de orientación vale vale vamos a enderezar a ver si no chocamos por nada atrás vale ya enderezamos ya enderezamos ya enderezamos vale solo que de una vuelta vale listo ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? no para allá abre bueno bueno ok nuestro objetivo que va a ser ahorita hallar una isla x porque bueno estaría muy bien hallar una isla grande ¿no? ok nuestro punto es este ahora porque me aparece una allá ah claro el punto azul es la misión ¿no? entonces una isla sería la de la derecha bueno vamos para allá pero primero vamos a recoger todo eso de acá quiero encontrar una isla porque para seguir haciendo los materiales ay casi se me escapa hacer la red y tratar de terminar este capítulo aunque sea teniendo unas vacas una lana o poniéndome la mochila un casco o algo así ay 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 ese lagazo amigo está cargando el mapa el mar el océano vale bueno tenemos justo una enfrente pero tenemos una mil metros vamos a dejarlo así que siga mientras tanto si va recogiendo cosas y mientras la recoge pues también tenemos tablas y vamos a ir metiéndole esto vale ven esto es el estos son las aberturas que les digo que tienen que al parecer son una conexión de algo supongo que esto en lugar de llegar tabla por ejemplo lo puedo uy es que se está por allá de ese lado amigo ay no por ejemplo este este tubo sal acá aquí si entra el del tubo aquí y el otro está por acá y como los conectaré será que no pasa nada si los conecto así todo feo y si voy aquí al volante el volante ya tiene un tubo que sale pero creo que este tubo solo es el que el que controla creo que la veleta sabes de donde va donde se va dirigiendo pero esto si es para para que haya una conexión entre ellos ya no le tengamos que poner tabla está muy bien si está bien está muy bien me va a ahorrar muchas cosas creo yo supongo que me va a ahorrar muchas cosas lo que si estaría padre es poder recargar las cosas vale allá tenemos una isla pequeña esa es la isla pequeña pero no ocupamos una pequeña ahorita mismo lo que ocupamos es una grande una isla entonces yo muy muy no se vamos a tratar de agarrar estas dos cajas que nos van a venir bien tengo betabel a morir no recuerdo que había una receta para hacer una comida con betabel poner un poquito de tabla para que esto no se apague nunca vale cual es la comida con betabel ok son tres cocos fuera esta ah es la sencilla ah no uy amigo era un betabel vale lo podemos poner creo vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí un betabel creo que tengo por aquí una papa ok una papita vamos a dejar el betabel esto y esto vale es una papa ahora le tengo que poner un chuletón una chuleta y tengo que ponerle esto ya no vale ah son dos son dos oye oye pero por dos ah coño no espera es una papa o un betabel ah bueno vale vamos a recoger todo esto que bonito es volver a recoger cucherías no se entre rato siento que va muy lenta la balsa eh tal vez es idea mía uy se me descargó pero tengo una de repuesto que pasa ah ya tengo lleno todo amigo para ver para esto aquí vamos a abrir esto por acá la piedra ya no lo ocupo tengo bastante piedra amigo esto ya no puede parque para que vamos a sacarla ya la tenemos acá a ver igual no he dejado las cosas vale no he dejado las cosas en su sitio así que bueno ok espero que esa isla este grande bueno si no esta tan grande pues aunque sea sacar metal sabe material porque si me va a hacer falta uy amigo voy a dejar cosas a ver pruebame tablita igual lo malo es que no te marca cuanta tabla ya consumiste entonces como no te marca cuanta tabla ya consumiste pues igual me llega a confundir no estoy poniéndola cada rato amigo vale la piedra esta por acá junto con el cuero que tenemos bastante que estaría bien ya dejando de tratería poder atrapar un pinche animal ahora sí vale tenemos aquí plástico la comida va justo acá vale dejamos esto por mientras ah este también vale plástico donde tengo la chatarra uy sabes que estoy viendo ahorita que estoy viendo mi comida es que se te va se te olvida se te olvida uno eh vale déjame ver cuánto lleva un poquito más por acá un poquito más desviadito aquí sería vale comida voy bien tengo que hacer agua tengo que hacer agua ya nada un poquito más agua vale hay que hacer agua porque me voy a morir de sed de hecho no va a tardar mucho voy a empezar ahorita por cruzando la línea esa a marearme pero creo que tengo un mango ah no ya lo guardé si veo que cruzo la línea voy a tener que agarrar un mango si lo más probable es que voy a tener que agarrar un mango no mejor una sandía amigo la sandía me va a ayudar mucho la agua vale no veo la isla vale si que la veo es chica amigo se apagó un motor what vale la isla es chica quiero creer que esa es la isla la azul y los puntos verdes que son what the fuck no me digas que encontré no no esta tan chica bueno vamos para allá vamos para allá vale tengo tabla perfecto una para ti nada más y a ver si me queda otra para ti vale ya tenemos la comida todavía no asi que aqui esta mira necesita cuenco ah siempre es un pinche cuenco eh creo que por aqui tenia un cuenco voy a buscar bien aqui esta un cuenquito eh cuenquito para sacar la comida uff osea lo saco en un pinche cuenco y sale en un jajaj perdon amigo es que me da risa porque lo saco en un cuenco y sale en un pinche plato de lujo sabe un plato de restaurante bien cabron a ver bueno tal vez no es lo que esperaba ok tal vez no es lo que esperaba pero rezo vale vamos a apagar los motores vamos a endresar esto aqui vamos a apagarlo rápido porque si no esto se va a chocar vale que bueno que se frena vale si no hacemos una la basa vamos a tirar la ancla vale aqui no hay animales segurisimo que aqui no hay animales pero algo podriamos sacar vale me pregunto si abajo habrá material yo creo que no amigos eh a lo mucho uy me pegó yo creo que a lo mucho una una chalarrita si la saque eh igual y si hay material ah si hay material amigo lo voy a formar un poco ok eh solo no solamente había material sino también había un un poco de escondida vale bueno un tornillo eso todo lo que sea un tornillo me viene bien de ahi para alla no hay nada mas vale eh de noche no se si se ve nada bajo el agua no no se ve nada no se ve absolutamente nada lo mucho encontre uno de hierro ah bueno aqui hay mas perfecto esto es piedra no? ah no es un mineral perfecto parece el piedra llevamos 4 eso es bueno me gusta porque el tanque aguanta vara eh vale el tiburón me va a morder cualquier rato me va a zampar la mordida ahora que no lo veo voy a tratar de entrar por aqui vale voy a tratar de que amanezca rapido y como echándote un coyotito lo que si uy amigo uy amigo como se me olvido uy amigo lo bueno es que tengo un guapo aqui oye como se me olvido eh llenar esto vale voy a llenar esto colegas porque si no se me olvida bueno lo bueno es que tengo agua ya esa comida no me la voy a no me la voy a comer como la otra vez que la probé nada mas para ver que pasaba lo que voy a hacer es cocinar tengo tablas suficientes por aqui tengo bastante tablas entonces voy a poner una a ver bueno tengo aqui en el inventario de una vez vale vamos a devolverlo todo en su lugar a ver esta comida la voy a guardar por una ocasión especial eh uno nunca sabe vale aqui tenemos plástico incluso cuerdita esto aca aqui es donde van los minerales la chatarra vale esto esto aca vale ya todo esto se queda conmigo todo mio se va a correr aca lo vamos a volver a lanzar uy uy amigo voy a darle uno que sea ya esta para ver si nos deja de seguir porque se que por aca hay mineral mira aca hay mineral dime que se fue por favor igual me voy a subir un poquito uy no uy me la tragué me la tragué vale me doy la vuelta que voy a venir de nuevo la mejor forma de farmear sin duda es matandolo pero no me va a dar la lanza la lanza no me va a dar se va a romper la lanza se que estoy tratando de alejarme de su rango de vista uy hay mineral amigo esta isla esta llenita uy uy a ver vale ok necesito una lanza completa que me la voy a poder hacer en breves cuidado justo me sigo hablando igual pero no pasa nada tenemos que llevarnos todo este mineral si o si uy cuidado cuidado ya el que mucho abarca poco aprieta diría mi abuela en paz descanso bueno igual por aquí no ya no hay nada uy cuidado podemos hacer un pequeño stun pero igual no me fío vale yo creo que ya esta no revisé el lado derecho el cobre no me lo llevo porque tengo bastante ya no revisé el lado derecho voy a revisarlo y echarlo enojado a ver quiero que alguien de ustedes me diga si ha tomado agua debajo del agua así porque si no quiere decir que este personaje es un cabrón uy amigo bueno este ultimo lanzazo tengo que guardarlo para que siga de largo él y yo pueda seguir a la vale perfecto me quedan tres mas necesito todo el mineral de plata que sea de hierro se ve bienvenido sea vale ya esta vamonos vale el ultimo otro mas oye que creo que asi la lanza aguanta matarlo eh lo intentamos a ver ven uuh justo vale comidita de una vez para que nos llevemos ok una isla gigante si es la que necesitaba porque porque no quiero perder la esperanza de que puede ser que tengan un pez globo por ahí ya ven que esos andan nadando por ahí y pues me gustaría eso si la corriente esta prontisima tampoco ayuda vale solo voy a buscar un buen lugar donde estacionarme porque creo que estoy por la parte de atras de la isla ah ya por cierto ya descubrí donde se ve el combustible en esto mira como sube cosas detalles de primerizos en RAF tampoco oye uy me choco ah no aqui esta la aqui esta la entrada vale me enterese un poquito vale hay que bajar el ancla primero para que ya no avance nada pagamos ya ok ok pues vale tenemos comida si vamos a darle una vuelta vamos a darle una vuelta me voy a llevar esto porque vi una tienda acá ah voy a llevar los bitcoins ok esto lo vamos a poner acá para tenerlo porque tambien tengo planeado hacer otra bateria para seguir haciendo cubitos vale 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 como no vamos a echar primero una vuelta para arriba para ver si compramos unos materiales y compramos tambien para pescar porque pues no hemos podido subir el nivel yo creo que si tenemos un nivel estaria buenisimo que hubiera una llama acá o cualquier cosa para para ahorita que me baje encontrar a ver si hay un pez globo mira hay abejas pero pues de abejas vamos sobrados amigo mira esto esto me va a servir para combustible segurisimo conectando los tubos conectados a algo a la valvula o al depósito de combustible que ya mas o menos me hice una idea es donde vamos a poder tener el combustible este no y supongo que le dará mas velocidad o algo vale aqui esta la tiendita de toda la vida siempre tienen un siempre hay una cajita por aqui vale vale me dio uno de estos a ver si ya me dio lo que quiero que es como una rajita para una bandera justo lo que necesitaba una maldita bandera vale una receta corras mas rapido esto me sirve me interesa y tambien me interesa este vale receta de chupita de romolacha este tambien me interesa ok receta de ensalada de salón vale eso porque no tenemos tomate la brujula la brujula hubiera estado buenisima amigo ay amigo la brujula molesta a tus amigos vale bueno con esto que sacamos esta muy bien esto que sacamos ahora mismo esta muy bien con esto soy feliz voy a regresarme allá abajo voy a darme una vuelta porque quiero ver si hay pez globo amigo necesito pez globo para poder hacer lanzarredes y por fin poder atrapar una llama o algo ok amigos le di la vuelta totalmente le di la vuelta al como se llama a la isla nadando y no hay pez globo amigo pero pero no pasa nada lo importante era hacerle las torres tambien y sobre todo voy a estudiar un poquito a ver quiero a ver me dieron esto vamos a abrirlo por favor creo que voy a hacer esto despues donde esta que raro por aqui estaba aqui esta el bidon de combustible quiero llegar a creer que este es el que se va a conectar a todo biocombustible refinador de biocombustible todo esto lo vamos a hacer vamos a hacer el refinador pero esto lo vamos a hacer en el otro capitulo esto lo vamos a hacer en el otro capitulo amigos vamos a quedar aqui y en el proximo capitulo encontraremos otra isla trataremos de buscar el pez globo haremos lo del combustible y trataremos de conectar esto a nuestros motores para ver si es que funciona lo que promete pues o lo que yo tengo en cabeza osea en la idea quiero llegar a creer que asi va a funcionar vale has aprendido frase bueno amigos nos quedamos aqui de mi parte es todo muchas gracias a los que se suscribieron bienvenidos a este bonito canal chiquitito pequeñito que esperemos que en un futuro crezca este ya se la saben denle like suscribanse compartan activen la campanita hasta luego